El Google I.O. ha empezado y ya tenemos todas las novedades que podíamos esperar relacionadas con la inteligencia artificial. Todo el mundo sabía que este iba a ser el punto central de la Keynote del Google I.O. pero aún no sabíamos todas las novedades que nos iba a traer. Tras el vídeo que hice el lunes pasado sobre todo lo que podíamos esperar de esta edición y que diría que no me equivoqué en nada, vamos a hablar hoy sobre cuáles han sido todas esas novedades que se presentaron ayer en la Keynote. Pero esto no va a quedar aquí porque a lo largo de los próximos días te voy a traer vídeos también relacionados sobre la Keynote para desarrolladores así como algunas novedades específicas para el desarrollo Android que ya sabes que es el tema principal en este canal. Y como queríamos celebrar todas las novedades que han llegado en esta conferencia, desde aquí hasta el domingo vas a tener disponibles descuentos en las formaciones de Coding Expert y de Compose Expert así como un precio muy especial para el pack con las dos formaciones. Puedes encontrar toda la información en el primer comentario en la descripción. Pero ¿cuáles son todas las novedades que se han presentado en la Keynote de Google I.O.? Por supuesto podemos dar por descontado que la inteligencia artificial entra en todos los ámbitos de Google. Y la primera presentación que se hizo es la nueva versión de su nuevo modelo de lenguaje Palm 2. Un modelo de lenguaje multimodal y que trae muchas mejoras con respecto a su antecesor. Gracias a Palm 2 muchas de las funcionalidades de las que vamos a hablar a lo largo de este vídeo son ahora posibles. Sí que es verdad que uno de los puntos en los que se han querido diferenciar con respecto al resto de alternativas, especialmente ChagPT como te puedes imaginar, es el tema de la seguridad y el uso responsable de la inteligencia artificial. Google pone este tema por delante de cualquier otro y lo utiliza como motivo para ir mucho más lento en cuanto al acceso a estas funcionalidades. Incluso algunas de ellas serán exclusivas para partners autorizados. Junto con Palm 2 se han presentado otros modelos más específicos como MedPalm 2, más centrado en temas médicos o algunos más enfocados al desarrollo. Y en cuanto al desarrollo también se habla de distintos modelos, algunos de los cuales tan ligeros que se pueden ejecutar dentro del propio dispositivo. Y cuando hablamos del dispositivo hablamos por ejemplo de un smartphone. Por supuesto BART no se podría quedar atrás y el competidor de ChagPT recibe Palm 2. Además se abre al mundo, accesible desde más de 180 países y añade soporte para dos idiomas, el chino y el coreano. Están trabajando en soportar más idiomas que llegarán en un futuro cercano. Pero BART va más allá y por supuesto han presentado el equivalente a los plugins de ChagPT que en este caso se llama Tools. Uno de los grandes posicionamientos que tiene Google con respecto a la inteligencia artificial es todas las herramientas que millones de personas utilizan cada día. Podemos estar hablando de Gmail, de Google Maps o de su suite de productividad como puede ser Google Docs, Google Sheets, Google Slides, etc. Muchas de estas herramientas se van a integrar de forma muy limpia con BART de tal forma que los resultados nos los podamos llevar rápidamente a una hoja de cálculo, podamos utilizarlos para escribir un email o incluso para crear un documento. Pero además han hecho asociaciones como otras empresas como Adobe y gracias a Adobe Firefly BART va a ser capaz de generar imágenes. Estas tools que van a estar integradas con aplicaciones propias de Google también van a estar abiertas a aplicaciones de terceros. Y por tanto y haciendo hincapié siempre en la seguridad y en la privacidad, aplicaciones de terceros se podrán integrar en este ecosistema. Pero aparte de chatear con BART vamos a poder utilizar la inteligencia artificial integrada dentro de las propias herramientas. Y cada herramienta tendrá unas funcionalidades que le hagan sacar el máximo partido. Tenemos integraciones para Sheets donde por ejemplo le podemos pedir que nos genere una hoja de cálculo para tener el seguimiento de ciertas tareas o para resolver cierta necesidad. En Google Slides que le podemos pedir desde una imagen para representar lo que estamos viendo en una slide hasta incluso que nos genere todas las notas del presentador de unas slides. Google Docs que nos va a permitir generar documentos con el apoyo continuo de la inteligencia artificial. O Gmail que nos ayudará a crear correos electrónicos e integrar la información de un email con otras herramientas como por ejemplo Google Sheets. Y como no, el producto estrella de Google, la búsqueda, estará totalmente integrada con inteligencia artificial. Aparecerá un nuevo contenido en la parte superior generado por inteligencia artificial que nos ayudará con la búsqueda. Este contenido será generado pero también alimentado con los resultados de búsqueda. Además la integración a la que han llegado hace que los resultados de búsqueda nos aparezcan y que podamos seguir la conversación de forma muy sencilla a partir de esos resultados. Especial relevancia cobra en la sección de compras o de Google Shopping. Donde podrá ayudarnos con información extra sobre los productos, buscarlos por ciertas características o incluso encontrar vídeos de YouTube donde se hable de ellos. Esta búsqueda dirigida por IA también estará disponible en dispositivos móviles, donde podremos tener una experiencia muy similar. Muchas de estas funcionalidades serán accesibles desde Google Labs y la mayoría de ellas aún no están disponibles y requieren apuntarse a la lista de espera. En cuanto a herramientas para negocios, muchas llegan en forma de APIs con distintos modelos que variarán en efectividad, velocidad y coste. Todo integrado dentro de Google Cloud. Como comentaba, se presentan nuevas inteligencias específicas como Imagine para generación y edición de imágenes por IA. Kodi, el equivalente a GitHub Copilot. Y Chirp para convertir audio a texto. Sería el compañero de Whisper de OpenAI. Como hablábamos, Google está muy centrado en el uso responsable de la inteligencia artificial y por ello quiere ser capaz de detectar cualquier texto o cualquier imagen generada por IA. Hablando en concreto de imágenes, nos va a permitir a partir de una imagen descubrir cuándo fue la primera vez que se publicó y dónde ha sido luego reutilizada. De tal forma que podamos seguirle la trazabilidad a cualquier imagen y detectar si ha sido creada por inteligencia artificial. Además, para todas las imágenes generadas por Google, su objetivo es que incluyan metadatos que permitan detectar cómo ha sido creada. Otra de las herramientas que se ha presentado, que parece muy interesante pero que solo va a estar disponible a través de partners seleccionados, es el Universal Translator. Que va a permitir traducir vídeos, pero no solo va a traducir el vídeo, sino que va a ser capaz de encajar el nuevo audio traducido con el movimiento de los labios. Y ahora le llega el turno a Android. Como bien sabrás, ya está disponible la beta de Android 14 y aquí nos han contado algunas de las novedades que van a llegar a lo largo de los meses. Lo primero de todo es que las pantallas grandes cobran una vital importancia debido a los foldables y a las tablets. Y estas pantallas ahora pueden beneficiarse de una multitarea rediseñada, donde incluso podemos compartir archivos entre aplicaciones, dividir la pantalla de forma muy sencilla e interactuar entre aplicaciones. Muchas de las aplicaciones de Google y algunas de terceros han sido rediseñadas para aprovechar al máximo las grandes pantallas. Pero no solo las pantallas más grandes, sino también las pequeñas han crecido en cuanto a su uso. El crecimiento en dispositivos wearable o relojes desde el lanzamiento de Wear OS 3 ha sido de 1x5 y se ha anunciado que WhatsApp estará disponible primero para Wear OS este verano. En Android 14 también llegan muchas más personalizaciones relacionadas con Material You y con la apariencia de la home. Otra funcionalidad es la generación de fondos de pantalla a partir de emojis y la generación de fondos cinemáticos con efecto de parallax según movemos el dispositivo a partir de una imagen cualquiera. También podremos generar fondos de pantalla con inteligencia artificial a partir de ciertos parámetros de entrada, como la temática y el estilo. Esta novedad en particular nos llegará hasta otoño. Centrándonos en los Google Pixel, estos están diseñados con la IA en el centro, con el chip G2, que es capaz de alimentar herramientas como Pixel Call Assist o Pixel Speech. Y por supuesto, es vital en las cámaras de los Pixel. La cámara tendrá nuevas funcionalidades gracias a la inteligencia artificial, como el Magic Editor, que permitirá no solo borrar elementos como se puede hacer hasta ahora, sino también editar imágenes de formas muy distintas. Como por ejemplo, moviendo a las personas de posición, cambiando un cielo nublado por uno despejado y que eso afecte a la iluminación de toda la escena y muchos detalles de este estilo. Lo visto sobre Search, las aplicaciones de Google Workspace y Bart también llegarán a dispositivos móviles. Y hablando de dispositivos, llega el momento de presentar las novedades. Y como prevíamos en ese vídeo que publicamos el lunes, se anuncia el nuevo Pixel 7a. Como todos los dispositivos que se han presentado hoy, incluye el chip G2, 8 GB de RAM y la mejor cámara del mercado para un dispositivo inferior a 500 dólares. Pixel 7a ya está disponible para comprar desde hoy por 499 dólares o aquí en España por 509 euros. También se añaden al catálogo los ya desvelados Pixel Fold y Pixel Tablet, que amplían los tamaños de pantalla con los que interactuar y por eso va a ser tan importante el saber adaptarnos a los distintos tamaños de pantalla. La tablet tiene como curiosidad que su dock es a su vez un altavoz y también un sistema de carga para la tablet. Y por tanto podremos utilizar la tablet como si fuera un Nest Hub, con la habilidad extra de en cualquier momento poder entrar en el sistema e interactuar con todas las aplicaciones instaladas. La tablet tendrá un coste a partir de 499 dólares con el dock incluido y en Estados Unidos ya se puede reservar. En España no está disponible. Como tampoco lo está el siguiente dispositivo, el Pixel Fold, que como hablábamos hace unos días ya se había presentado. Y que en este caso cuenta con dos pantallas distintas, una cuando está cerrado y otra cuando se abre, lo que permite ciertas interacciones interesantes entre los cambios de pantalla. El Pixel Fold cuenta con la mejor cámara para un foldable y se podrá conseguir a partir de 1.799 dólares. Como ya mencionaba, no es un precio para todos los bolsillos. Nuevamente está en reserva en Estados Unidos. No conozco la disponibilidad en el resto de países, pero en España tampoco está disponible para reserva. Y con esto acabamos con el resumen destaquino del Google I.O. La verdad que un poco en el camino de lo que se esperaba, sin demasiadas novedades sorprendentes, más allá de todos esos pequeños detalles con respecto a la inteligencia artificial. Y vemos que Google está a la carrera para ponerse al día con respecto a sus competidores más cercanos. Se queda un poco el sabor agridulce de que la gran mayoría de lo que se ha presentado hoy no está disponible ni siquiera para probarlo. Y porque por tanto tendremos que esperar a los próximos meses para empezar a verlo y poder utilizarlo. Espero que esto te sirva para hacerte una pequeña idea de todo lo que ha ocurrido en esta Keynote. Te animo además a que si quieres que desarrolle algo en profundidad me lo dejes en los comentarios. Y no olvides que si eres desarrollador o desarrolladora Android hasta el domingo, tenemos disponibles estas ofertas sobre Compose y Colding Expert. Así como el acceso al pack con las dos formaciones. Tienes toda la información en el primer comentario en la descripción. Nada más, espero que este resumen te haya ayudado y nos vemos en un próximo vídeo donde te hablaré de las novedades que se vieron en la Keynote para desarrolladores.